Hay otros temas de interés y son los supuestos 10 años para Elizabeth Silverio. Es lo que está pidiendo el Ministerio Público para ella. En el día de ayer y parte del día de hoy, corrió la información de que Elizabeth Silverio había sido condenada a 10 años. Pero las cosas no son así. Yo creo que hay que bajarle un poco. Primero hay que investigar, hay que hacer un periodismo, hay que hacer un trabajo de investigación con seriedad. No podemos poner... Mira, 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 mira. Sí. Mira, mira. Sí. ¿Qué pasó? Cadiz... Ah, Cadiz, Cadiz, Cadiz ha puesto, Cadiz ha puesto... 20 mil views. Sí, 20 mil, 20 mil views más. Acaba de poner Cadiz. Vale, defiéndete. Sí, defiéndete. Gracias, Cadiz. Entonces, siguiendo con las informaciones, gracias Cadiz, aquí están las declaraciones de Elizabeth Silverio, que está viviendo un proceso difícil y aparente y alegadamente sí será condenada. No sé si con 10, pero va a ser condenada. Aquí está el video, Valencia. Quédate en línea. Y vengo en vivo. Voy caminando al tribunal porque hicieron una pausa para almorzar porque aún no han concluido. Me gustaría que este en vivo lo tomen porque tengo el teléfono reventado, gente llamándome, llorando, páginas que se dedicaron a publicar que me acaban de condenar a 10 años, cosa que desmiento públicamente. Este, no se ha determinado, el ministerio público pide eso, son sus pedimentos de igual forma, de igual manera, las partes de la creyente. Voy caminando porque voy, ¿verdad? De aquí de paso ya estoy casi frente al tribunal y estoy en la calle, miren, estoy en la calle. Entonces, estoy haciendo este en vivo porque veo que en las redes hay un alboroto. Hay un tema y gente llamando a mi familia, gente que está celebrando, gente que está feliz, comprendo su felicidad. No menos cierto es, el Salmo 35 es real. Disputará o yo va contra lo que contra Elizabeth Silverio contienden. Y le va a echar mano al Aves y al Paves y él establecerá lo que sea que deba establecer. Pero yo quiero hacer este llamado a los periodistas, a las páginas, que por favor, por favor, no disfundan cosas que no son reales. Una cosa es usted poner, piden, y eso es un pedimento, de hecho es lo normal en un juicio. Pero personas que se prestan a poner y a dar por sentado algo que no es real, es hacer un daño. Es hacer un daño. Estoy procediendo entonces a solicitar el retiro inmediato del proyecto de ley de modernización fiscal de la agenda del Congreso Nacional. Ahí está, aquí estamos el presidente. Valencia, escuchaste ahí a Elizabeth Silverio de que están publicando cosas que no son. Pero esa condena no se la despinta nadie porque tiene todo en su contra. Duany, déjame decirte algo. Un país que se respete y una ley que se respete, hace rato que esa mujer tenía que estar presa. ¿Por qué? Después que ella hace su bache con niño especial, mira, si hay una cosa que los países respetan con mucho peso, es un niño especial. Es un niño especial indefenso. Y lo envejeciente, y lo envejeciente también. Y lo envejeciente, y lo envejeciente, que es lo mismo, ¿me entiendes? Cierto, cierto. Duany, esta señora, después que ella hace todo su tollo, ella sale a hacer un media tour por todos los medios de comunicación, queriendo defenderse y hablando en bote. Nada más por eso a ella había que meterle otro cargo. Yo creo que mucho ha durado, porque yo creo que el proceso de ella tiene más de un año. Yo creo que mucho ha durado en libertad. Hay que decirlo, ella está viviendo un proceso. Digo, está libre y no está, porque ella está llevando el proceso desde su casa. Por igual la vemos muy activa, incluso haciendo entrevistas, haciendo contenido para las redes, haciendo publicidad. Yo creo que un país que hubiese una justicia de verdad, y ahí estoy de acuerdo contigo, esa señora debió estar ya, no llevando el proceso, debió estar condenada hace rato. Porque prueba hay suficiente. Hace rato. Prueba y testigo. Y fíjate que los afectados son los testigos más cercanos al caso que está viviendo ella ahora. Pero yo entiendo que a ella se le van a cantar sus años, y de repente, cuando viene a ver, le cantan lo que está pidiendo el Ministerio Público, que son 10. Pero aquí sabemos cómo que se maneja el sistema. Sí. Mira, lo bonito no es que ella es toda una celebrity. Ella está haciendo dinero con su caso. Pues ella hace promoción. Ella le sacándole un beneficio a eso, lucrándose de un daño que ella hizo. Cierto, cierto. ¿Entiendes? Estoy de acuerdo. Hace rato deben de ver el juego con esa mujer y condenarla para que no vuelva otro jodió loco a jugar con la niñez de un país. Cierto, sí. Estoy al 100% de acuerdo contigo. Mira, aparte de Elizabeth Silverio, porque tenemos muchos temas en el día de hoy, y es que a propósito de la reforma que ya no va, tú sabes que mientras se debatía el tema de la reforma, que si iba o no iba, resulta que supuestamente en una zona de la capital, y creo que en el Teatro Nacional, se estaba llevando a cabo una actividad, oigan esto, señores, un gobierno que está pidiendo recaudar dinero, una actividad del Banco de Reserva, donde se habían contratado un número grande de artistas, donde se dice que en esa actividad se gastaron más de 15 millones de pesos. Aquí está un poquito más de detalle el contenido, Valencia. Fíjate ahí. Buenos días, señores. Mira, sí tempranito para que se desayunen, pero tómense su alcacer o su omeprazol para que no le den digestión. Pero mientras todos discutíamos la reforma fiscal, el descontento, ustedes sabían que anoche en el Teatro Nacional se estaba conmemorando a los galardonados de Banreserva. Y vaya usted a saber que le voy a decir el menú artístico que había. Mira, Milly Quesada, Sergio Vargas, Andy Ventura, y para ponerle el cherry al bicochito, adivina quién estaba aquí, Cha Yang, mi amor, con un after party, con una carpa del tamaño del teatro. Mira, esa información que acabamos de ver ahí está un poco errada. Un poco, digo un poco, Valencia, porque los artistas que estuvieron ahí estuvieron todos menos Cha Yang. Ahora, esos artistas que estuvieron ahí, la mayoría cobran por encima del millón de pesos. Del millón de pesos cobran esos artistas que mencionaron ahí. En una fiesta, en un momento que el gobierno lo que necesita es dinero, entre comillas. Ahora, lo de Cha Yang fue desmentido por César Suárez Jr. porque él no estuvo ahí, en esa fiesta. Cha Yang no estuvo. Creo que le pusieron un poco más de sopita a la información más de la cuenta. Pero lo cierto es que el gobierno tiene que tomar en cuenta esto y buscarle la forma a esto de gastar tanto dinero a propósito de que viene diciembre. porque también ese otro, Valencia, que este gobierno es muy farandulero, muy farandulero. Y ahí viene diciembre, donde se van a gastar más de 500 millones de pesos porque hay que poner a las orquestas, picar. Las orquestas pican mucho en actividades del gobierno, ¿eh? Mucho. Donnie, Donnie, métele el API, noviembre, diciembre y enero. Son los tres meses más que el gobierno dominicano gata, en Viparate, en Orqueta, en Fiesta de Populares, en Buyaquí. Porque, oye, no es que no estamos de acuerdo que haga eso. Simplemente es que buscan unos contratitas que le ponen la factura doble al gobierno. Doble. Sí, sí. Doble, Duany. Le dicen, le dicen al gobierno que contratan los altitas por X cantidad y viene otro y le dan chele. Así es. Porque realmente los que los altitas piden, porque acuérdate que los altitas, para una fiesta popular, cobra más barato que para una orqueta. No, no crea, no crea, no crea, no crea. Sí, porque para el pueblo, Duany. No, no. Y no tienen que ver. Le dan entre 900 y un millón de pesos. No tienen que ver. Mira, saludo para el dinosaurio Ramón Hernández y Daniela Romero. Gracias por estar aquí apoyando el show de Duany. Bendiciones. Valencia, léete lo que ellos dicen ahí, porque está muy pequeño para mí eso. Léete lo que ellos dicen. A ver, ahí tú te alcanza a ver algo ahí de lo que dicen Ramón y Daniela. Mira, dice Ramón Hernández. Se jodió a Binader, yo lo sabía. Lo iba a venir a saber que en cinco días. Lo iba a venir a saber que en cinco días se iba. Así es. Sí, los números de Romero escriben muy pequeños. Sí, muy pequeños. Ahí está Karen Duarte. Saludo, Karen. Bendiciones. Gracias tanto a Wanda, a Orgis, a Daniela, al dinosaurio, el bigote más bello de toda la plataforma. Ramón Hernández. Gracias por apoyar, como siempre, el show de Duany. Valencia. Ella lo que puso, según lo que veo poco ahí, ella puso como una reflexión de la Biblia. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Seguimos con más, seguimos con más. Aparte de esto del gobierno, ¿no? Valencia, nosotros en un contenido hablamos de un tema haitiano que ya lo tengo colgado para publicarlo. No sé si mañana o ahora, pero lo cierto es que me da pena lo que está sucediendo con esta señora haitiana. Me gusta todo. Yo no sé qué voy a hacer. Pagando casas, con cuatro muchachos, comprando pampas y todo. Hace mucho que tú vives aquí también. Sí, yo tengo veinte y pico de años. Sería difícil tú irte a Haití también a vivir. Es muy difícil para mí porque yo no sé nada, yo no sé dónde quedarse. Es muy difícil. ¿Te preocupa a tus hijos también? Todo me preocupa, a todos mis hijos. No sé qué les voy a dar de comer. No sé. Mi familia no está aquí, mi madre no está aquí. No sé. ¿Y dónde viven tus padres? Mi padre acaba de viajar para allá, para el ticket de una prima que murió. Mi madre está allá en el extranjero. ¿Tienen algún plan de ser derrotado a Haití, de llegar a Haití? ¿Cuál sería el plan? Bueno, sí, si lo mandan para allá, yo me voy a ir también para que voy a ser aquí. Uno está haciendo nada aquí. Uno tiene un pasaporte, uno no puede poner una vista porque todo está cerrado. Dime tu nombre. Berlina. Berlina, ¿y tu apellido? Joseph. Bueno, Valencia, no sé si lo escuchaste. Veinte años en República Dominicana y lamentablemente será deportada. Ese tema lo hemos tocado en otras veces, pero es penoso lo que está sucediendo. Ella va como una persona que no tiene vista porque va a caer en Haití y no sabe hacia dónde va y hacia dónde va a acoger. Buenas noches, Karen Duarte. Buenas noches, Seneida Reyes. Buenas noches, Ana Vallejo. Buenas noches. Gracias por estar aquí, señores. Denle like. Seneida, mía personal, Karen, Ana, bendiciones. Sí, sí. Duany, da pena. Eso es cierto. Es algo que da pena y es como ella hizo una realidad. Ella va a pausitos que ella no conoce. Pero todo aquel que viaja ilegal a un país, lo primero que tiene que hacer es legalizarse. Bueno, tú escuchaste lo que ella dijo. O sea, ella lo ha intentado, pero parece que ha tenido bloqueo. Y en el momento que quizás, que es una irresponsabilidad de ella, quizás como tiene aquello metido a dónde, ustedes saben dónde, es que parece que ha querido moverse. Porque si en 20 años usted no ha logrado legalizarse en un país, usted tiene problemas. Pero fíjate que ella dice que cada vez que va o está cerrado, se la ponen difícil. Pero en 20 años, no pondrá 20 años, ponía otra difícil. Entiendo yo. Duany, ¿cuánto legalizó Danilo Medina? Oye, Danilo Medina, son medio millón. Oye, no tanto eso. Danilo fue y le buscó los papeles a ellos, a Haití. Se lo arregló. Después vino y se lo sometió y se lo sacó gratis. Porque el haitiano ni en su país, ni en su país tiene papeles. No, no. Pero tengo que... Pero tú estás con Cádiz. Pero es con Cádiz. Pero ahí están los dos perros. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero Wanda. Pero Wanda, ¿por qué? No, ayer me he realizado mucho más todavía. Wanda, ¿por qué? No, ayer me he realizado un regalo de gestos sociales. Para contar el caño y todo Cádiz. No, ayer ni otra. Cádiz, Cádiz, te escuchas feo. Bájale un poquito al micrófono tuyo. Bájale un poquito al micrófono tu celular, Cádiz. Cádiz. Perdón, Ani. Déjame leer esto que dice Ana. Dices, ahora los vecinos no saben el camino de su país. Bueno, pero son 20 años. Vamos a estar claros. Aquí no estamos defendiendo la posición de los haitianos. Pero son 20 años. Son 20 años. Eso no es nada, hermano. ¿Eh? Eso no es nada. Pero yo puedo ir por allá y en la repa, como hacen todas las otras. No hay problema. Sí, pero... La repa no estira. Sí, pero yo digo, yo digo, Cádiz. Bájale otro poquito, Cádiz, a tu micrófono. Lo que yo digo es... Miren, señores. Vamos a estar claros. Esto es un mal necesario, los haitianos. Es un mal necesario, ¿eh? Los haitianos son un mal necesario, pero se necesitan. ¿Por qué hace años que el dominicano ya no quiere...? Dime. Dime. ¿Cuándo tú contrataste para la finca de los bordeaux? No, allá nada más tenemos dos. Allá en la finca nada más tenemos dos. Nada más tenemos dos. Y son como nuestros hijos. Duani. 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 Duani, mija. Tú sabes que no estoy de acuerdo contigo, Duani. Tú decir que el dominicano no le gusta trabajar, Duani. Duani, tú no puedes decir eso, Duani. Ajá. Tú no puedes meter todo en los sacos. Ah, porque fue a la mala que los haitianos le quitaron el trabajo a los dominicanos. Fue a la mala. Duani, es que... Oye, Duani. El sueldo es diferente, Duani. Oye, en el mundo entero es ilegal. El sueldo es diferente, pero trabaja en el mundo entero. Duani, Duani, en el mundo entero el ilegal trabaja más horas y más barato que el local en el mundo entero. Espérate, espérate, que eso lo hemos dicho en otras ocasiones. Eso lo hemos dicho en otras ocasiones. Yo no hablo por hablar. Pregúntale a Gedi. Pero espérate. Pero es que yo trabajo con números. Es que yo trabajo con números. Es que yo trabajo con números. Yo no hablo aquí por hablar. Yo trabajo con números. Duani, está hablando por hablar. Y escúchame. Espérate, espérate. Pero espérate. Aprende a escuchar. Cadix. Dile que escuche. Perdón. Ustedes saben, ustedes saben, todo el mundo, que yo soy un enfermo dándole seguimiento al tema haitiano. Esta es la única plataforma que le da seguimiento real al tema haitiano día por día. Cuando yo hablo de esa manera, Francisco Karen Duarte, yo no hablo por hablar. Ahí están la gente, los dueños de construcciones en Bávaro quejándose de que no están encontrando quien haga mano de obra porque le han llevado a los haitianos. Y que los dominicanos, perdón, pero que los dominicanos no se acercan, dicen ellos. No se acercan. Es que es más barato. Es más barato, Luan, ¿entiende eso? Es más barato. Pero escúchame, pero escúchame, pero escúchame, es que no están acudiendo a buscar el trabajo. Hay plaza y el dominicano no está acudiendo, no es que están negociando el precio, es que no están acudiendo de por Dios. Entonces, si el dominicano no quiere, vamos a depurar, en vez de agarrar, está ilegal, vámonos, vamos a depurarlo. Los que ya tienen 15 y 20 años, ¡vamos a legalizarlo! Pero eso es todo. Vamos a organizarlo. Eso es lo que se ría de aquí en los Estados Unidos. Eso es cierto, Luan. Lo que yo estoy diciendo es cierto. Lo que yo estoy diciendo es cierto, Odro Cadix. ¿Dónde está Cádiz? Cádiz está como debajo del agua. ¿Qué tú dijiste que en Estados Unidos? ¿Tú dijiste que...? Eso es todo lo que hizo Ronald Reagan aquí. Él metió papeles legales a la gente que tenía más de 20 años. ¿Ya? ¿Esa es lo que hizo? Ya, esa joven que tiene ese video, vamos a otorgarle su papel. No se la pongamos en China. Son 20 años, legalícenla. Porque se necesita. No, no, no. Duani, yo creo que esa joven, la que tú dices es porque te gusta. No, 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 no. Duani, Duani, es que las leyes son las leyes. Duani, las leyes son las leyes. Aquí el único que tiene novia y tiene, eres tú y lo sabemos. Olvídate de eso, eso lo sabemos. Duani, es que las leyes son las leyes son las leyes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La situación que tenga. Cadi, pero Cadi se escucha feo. Es Valencia, Cadi se escucha raro. Sí, Cadi, Cadi, yo no sé. Si es que él está metido en el baño para que Wanda y los perros no le cuelguen la llamada. Digo yo, porque Cadi no se escucha. Cadi se escucha como que tiene un pedazo de pan en la boca. Usted escucha, se escucha raro. Mira a Wanda riéndose. El único que tiene haitiana aquí es usted. Y usted lo sabe. Usted no era un defensor de las haitianas. Usted es el que más defiende el pueblo haitiano. Dice Ana que quién quiere trabajar con este desorden migratorio que los ingresarios que paguen lo que tienen que pagar por la mano de obra legal dentro de RD. O que gane a responderle a Ana. Gane a responderle a Ana. Todo lo que está pasando es donde quiere trabajar. Por si no lo sabía. Pero el que no tiene trabajo, que quiere trabajar, puede ir a trabajar. Quiere trabajar. Pero el dominicano no va. Dice Duany, la bebida le está haciendo daño. Ay, Dios mío. Duany, estoy aquí en la casa. No, Cadi está bebiendo. Cadi está bebiendo. No me vengas tú a decir que no me está bebiendo. Saludos para Manuel Lebrón. Bien. Buenas noches. Venga a defenderme a Duany. Venga a defenderme a Duany. Venga a defenderme a Duany, Marlon Lebrón. Venga, espérense que nada más no es el tema haitiano. Espérense. Nada más no es haitiano. Nada más no es Elizabeth. Nada más no es el gobierno. Nada más no es la reforma. Porque hay más noticias. Pues tengo farándula también. Hablo para el saludo. Hablo para el saludo. Espérense. Espérense. Yo voy para la farándula ahora. Pero quiero ponerle a esta mujer. Quiero ponerle a esta mujer. No sé si ustedes tienen la oportunidad de ver el video. Pero voy a ponerle a esta mujer. Que se ha casado. Con el hermano de su ex esposo. Pero miren la historia. No es que ella es una descarada. Miren qué es lo que pasa. En verdad. Miren esto. Miren esto. Miren esto. Entonces el abuelo parece no sé que yo le gustó también parece que muchas veces me invitaba a beber y a salir yo me niego. Y yo le digo que no porque yo respeto demasiado que no se crea que todo el mundo es igual que todo el mundo corre con la misma suerte y él sabe por qué yo lo digo. ¿Por qué? Él está claro. ¿No lo puede decir en cámara? No. Mejor yo me los recebo y si tengo que decirlo también lo digo. ¿Odilo entonces por qué? Bueno porque el hijo de él es el papá de mi hija y yo ahora me casé con el hermano. Con el que dice este es su hijo que nunca los reconoció que es un bastardo para él. ¿Tú te casaste con el hermano? Claro que sí. ¿Con el hermano de tu esposo? Claro. ¿Usted sabe por qué yo me casé? Yo no sabía que eran hermanos porque como él nunca los reconoció entonces él quiere ser dueño de mi hija. ¿Y por qué él no reconoció ese hijo que tiene? Él tiene más nieto. ¿Por qué quiere la mía? No, claro que no, que él no lo reconoció este y lo trata como un enemigo en la calle. Ok. ¿Por qué ahí creen? Bueno, ustedes escucharon. Cadi, ¿quién es que está ladrando? ¿Cadi o el perro? Bueno, los dos son perros. Bueno, a la mía se la dejó, se la mojó el mujer tú ahí. Ya, Valencia. Pero Valencia, Valencia, mete un pervertido. Valencia, mete un pervertido. ¡Gracias! El hijo de, el hijo de, el papá de mi hijo. Ya, Valencia. Señor, ustedes, ustedes, ¿qué querían? A ver, Valencia, a ver, la mejor mi madre. 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 A ver, Valencia. A ver, Valencia. A ver, este Cadi no sirve. Está apoyando a Sinvergüenza, que es la mejor mujer del mundo. Pero este hombre, este hombre, Manuel, Manuel Lebrón. Pero ¿y este hombre? ¿De dónde salió este hombre? Ella alega de que ella no sabía que eran hermanos. Porque el papá, al hijo de la calle, lo tiene como un bastardo. Y ella no sabía que eran hermanos. Y ahora ella está casada con el hermano de su ex esposo. Valencia, esto es un caso desgraciado. Duany, ella está feliz. Quedé feliz. Espérate, espérate. ¿Cómo que ella está feliz? Espérate. ¿Cómo así? No, no, no. ¿No está feliz? No, no, no. Oye, usted, según lo que ella explica. Sí. Es como que el viejo le quiere quitar a la muchacha. ¿Por qué ella no le dio un chin? Ah, porque el papá quiere bailar. Según lo que ella explica. Ya lo vale. Él me invitaba a salir. Él me invitaba a salir. Él me enamoraba. Y ahora me quiere quitar a la hija. Entonces, ella viene a ser una especie de la perversa. Le diste tú, le dio él, le diste aquel, le dimos todo. No, el hijo quería bailar. Y como no le dieron nada, ahora le quiere quitar a la nieta. Oye, uno tiene que ver vaina. Valencia, uno tiene que ver vaina en esta vida, oíste. De verdad que, mira, uno tiene que ver cosas, de verdad. Pero, en verdad, el caso es penoso, ¿eh? Penoso porque tú te das cuenta de la joven hablando. Oye, Alot, de que Valencia es el mejor. Y Alete Cádiz es un apoyador de todo lo malo. Hola, Francisco, dice Rosy Guzmán. La dueña de tus brazos, Valencia. La dueña de tus brazos. Valencia, terminamos aquí con lo social, porque tenemos que irnos con un poco de farándula. Pero antes, vamos a pedirle a la gente que se suscriba a este canal. Que active la campanita para que cada vez que estemos en vivo, o simple y llanamente subamos un video, le llegue la notificación. Pausa. Ya regresamos, pero se queda ahí Valencia. Uf, Joseba, me estoy quemando, mi papá. Hay que venir a Refri Técnica Anderson. Y si tú quieres más información, debes llamar al 809-821-2687. Lo mejor que hay por aquí. ¡Refri Centro! ¡Anderson! Así es, Refri Técnica Anderson. Mira esto, mira esto, mira esto, mira esto. Mira esto, mira esto. Aire acondicionado de todo tipo, barato, lo instalan. Este tipo tiene 12.000 VTU, 18.000 VTU, 24.000 VTU. ¡En sentido! Pero hay algo que tú nos dijiste. ¿Qué yo me dije? Que también instalamos aires centrales, mi hermano, para empresas. ¡Oyeme! Es completo todo, Joseba. Pero bien, y lo repara, y tiene todos los repuestos. Y te lo instalan, y si tu mujer te daña, también te la repara. No, que no me la repare, que yo repongo eso. Te lo instalan, y si tu mujer te daña, también te lo instalan.